Hace una tragedia esta mañana en Rodeo del Medio con un hombre que circulaba con 2.85 gramos de alcohol por litro de sangre. Vamos a contarte lo que pasaba esta mañana. Muy temprano, allí en esta zona, estuvo Marcela Navarro hablando con la gente. Un conductor alcoholizado, 2.85 de alcohol, choca primero contra una vivienda. Esto fue en Isidro Masa, el 50, Rodeo del Medio, departamento Maipú. Bueno, los vecinos de la zona dicen que son frecuentes los accidentes en esta zona. Piden medidas de prevención. El conductor Miguel Ángel Fernández, de aproximadamente 30 años, termina chocando a un vehículo, después contra una casa y, finalmente, vuelca en todo lo que implica una huida mientras circulaba con esa cantidad de alcohol en sangre. Aproximadamente a las 6 de la mañana escuchamos un estruendo grande y es como si hubiera sido un terremoto en la casa. Y, bueno, como vivimos en el año 86, sabíamos que era un accidente. Primero pensamos que era un camión, salí, no vi nada, me vestí y, bueno, vi que se había llevado todo el guardarraje y había impactado contra la reja y la pareja. Claro, el conductor venía, hay una curva antes de tu carro. Claro, hay una curva antes de la ruta 50. ¿Ahí es donde? Ahí es donde se colisiona con el guardarraje. Y el guardarraje le pega abajo y lo arrastra y lo hace una vez, o sea, lo sube y lo baja. Y termina en el baldío de al lado. ¿Cómo estaba él? Mirá, yo cuando salí, había salido por la luneta, por la parte de atrás. Tenía unos rascuños en la cabeza. ¿Qué auto era y qué lo protegió? Un bora era. Mirá, yo creo que por la seguridad del auto lo protegió. Y se veían los herbas saltados. Que fue esa hora, porque si a las 7 empiezan a pasar todos los padres que llevan a los chicos al colegio. A la instituto, a Don Bosco, a María Isiladora. Ahí hubiera sido un desastre. ¿Qué piensas de lo que pasó? Mirá, que pienso que no se puede vivir más acá. En esta curva no se puede vivir más. Nosotros hace el año 86 que venimos sufriendo todo este tipo de accidentes, causa al principio de los boliches. Pero acá hubo muchísimos accidentes. Acá habían 5 guardarrajes del ferrocarril. Lo sacaron a todos. Inclusive sacaron dos postes de teléfono. Lo arrancaron de raíz. Lo que dicen es que el conductor venía de bailar. ¿Vos qué sabés? ¿Con cuánto de alcohol venía en sangre? Mirá, yo no sé dónde venía. Lo que sí sé es que estuve en el momento que le hacían el losaje de sangre. Le salió 2,85 de alcohol en sangre. ¿Cómo estaba él? ¿Se podía parar? ¿Podía hablar? ¿Cómo estaba él? Sí, 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 sí podía hablar. ¿Qué decía de la situación? No, nada. Estaba callado. Estaba como, no sé, como atontado.